Buenas tardes, hola, saluditos, buenas, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis, YouTube Mundo? Aún no estoy bien en Twitch, nada salió de YouTube para acá, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, necesariamente en el evento de Fortnite, este video de Pubius, aquí practicando, bueno, a ver si no damos tanta cena. Espero que no, la verdad, espero que no. No, porque aún no empiezas. ¿Por qué no empiezas? Pues porque todavía, no sé, todavía no empiezas, tiene que ser. Sí, a ver, dentro de KB, pues vamos a intentar aguantar un poquito. Lo tengo aquí, bueno, Perchita está aquí, míralo. Ahí tengo a Paul, Ander también. Ahí tengo a Imantado también. Mildred, ya también por esos 30 mesecitos, muchas gracias. Pues sí, Paul va a ser mi dúo para el equipo, para las partidas de hoy. A ver qué tal, es que de hecho, como no le haga mal, le meto así una, le meto así una, le meto así una. Mira el mouse, sí, al final me he traído el mouse, mira, lo tengo por aquí para trajear un poco. Teclado, bueno, es lo que hay, la verdad, pero bueno. Mira, aquí tengo a Imantado, mira. Claro, la Twitch está bien de mierda, ¿qué se va a hacer? Teclado también, Auron. Saluda. Mira, estamos aquí todo muy al lado, ya hay a Paul, bueno, por demás, a ver. Ya de la cara le pasa para dejarla esta complicadita. Ahora sí que sí, muchos gritos. Bueno, algún que otro grito se escucha de cuando él está sin streaming, pero por lo demás, guay, la verdad. Lo demás es bastante guay. Eso sí que sí. Eso sí que sí. El micrófono es lo que hay, gente. Es que no hay otra cosa, literalmente es lo que hay. O sea, es lo que nos han dejado. No hay mucho más. Oye, que hay una cámara que flota por ahí, tío, mirad. A ver. Es verdad. ¡Wow! Esa es la polla. Mira, una cámara por ahí flotando, tú. Es que mira, se ve ahí todo poquito. Ahí está todo el mundo. Ahí está también Kitkeo, por ahí. Que va tapadísimo. Ahí está como el set de All Stars. Y bueno, Rubius, no sé dónde estará. Sí, no sé a qué están esperando. Un dron, bueno. Es una webcam aquí que utilizo medio improvisado. Me dijo el perro. Buah, Tarko, imposible ahora, ¿eh? Complicable ahora, Tarko. Evolución. La primera no. Es sin construcción. Las primeras partidas. Es sin. Sí, te va a ganar igual. Te va a ganar igual, ¿eh? Ya. Bueno, pipa, cuidado. La pipa pica también, ¿eh? Ya, ah, eso es. Así que sí. ¿Sabes lo que me hacía Grefg? Sí, les he comentado. Solo gris. Curas ilimitadas. Y... Para moverse en movilidad, impulses. Nada más. Eso es lo que tienen. Mira, está guapa, ¿eh? La chain de diamante. Así. Vamos. No, no he de diamante. De verdad, me ha costado 5 euros en el Temu. Bueno, la compré ahí en el Vercar. A ver, Temu tampoco, pero la compré en el Vercar. Y ya está. Me hizo... Me hizo ilu, tío. La vi y dije, buah. Creo que puede quedar muy tope en el outfit. Voy a padecer muy cani. Entre el pelo, así. Que se me ha quitado el ondulado. Ojo, que empieza la partida. Que empieza la partida. Que empieza, vamos. Que empieza, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera partida! Voy avisando ya. ¡Viva! ¡Viva Peppa Pig! Vale, yo creo que está bien. Hombre, técnica de ratón. Pero ratón de cloaca. Espero que no venga ningún hijo de puta por ahí porque me rayo mucho, ¿eh? Os lo juro. Me siento súper incómodo. Hay que andar de estar practicando y estar haciendo cosas. Yo no. Buah. ¡Grande, conductor! ¡Te queremos mucho! ¡Gracias por todo, conductor! Fue el primer fallecido. No puede ser de esta edición. Tenai también. Ahí está. Vale, de momento. A ver, llevamos escopeta soberana que algo podemos hacer con ella. Splashes también que rentan. Vaya dúo he buscado. De verdad, vaya dúo me he encontrado. Vaya dúo me he encontrado. Ha muerto. Pensaba que iba a arrasar. Ha montado dos setas para morir. Hay un niño aquí, ¿eh? Hay un niño aquí. No, me va a mandar para el lobby. Espero que no sea un niño bueno. ¡Ay! Me va a correr el niño. El niño corre. El niño corre. Eso es que tire miedo. Eso es que... Tire más miedo que yo, ¿eh? Cuando corres porque tira más miedo que yo. Ven para acá. ¡No! ¡Toma, Zorman! ¡Te lo debía! Se la debía a Zorman. Lo siento. Se la debía. Se la debía. La debía. Vamos. Espérate, es que le voy a bailar y todo. Se la debía a Zorman. Te la debía a Zorman. Por el año pasado. No sé lo que me hiciste. Me reventaste el año pasado. Por mi premio. Te lo debía a Zorman. Ahora sí. La venganza, literalmente. Por fin le he podido cobrar mi venganza, ¿eh? Menos mal. Después de todo este timo, menos mal. Le he podido cobrar mi venganza. La venganza. Ahora me sale súper mal, la verdad. Porque hemos pactado antes de que nos íbamos a matar, nada de eso. Pero bueno. No pasa nada. La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Bueno. Hay gente que está muriendo también ya. Hay gente que está falleciendo. Hay gente que está yendo para el lobby. Voy a intentar aguantar como sea. Voy a intentar pillar loot y todo lo que haga falta. Y demás problemas. Más fogata. Es verdad. El mío es rencoroso. A ver. Yo tenía que cobrar mi venganza. Tanto temprano iba a pasar. Hay que ser consciente de eso. Pero bueno. Por fin he podido cobrar mi venganza. Aquí hay tiros. Aquí hay gente peleándose. Uy. Creo que he visto algo por ahí. Míralo. Hay un niño ahí. Buen aim. Eso es porque no tengo mi setup. Mira cómo corre el niño ahí. 30 calentito. 30 calentito. Ese también tiene miedo, ¿eh? Cuando tiene miedo es peor. Buah. Es el siguiente caer, ¿eh? A ver. Es Auron. Te estoy viendo la pantalla. Creo que soy yo el que te está disparando, ¿eh? Soy yo. Sí, te dejo, te dejo. Me voy, me voy, me voy. Es Auron. No lo puedo creer. Literalmente miro moviendo a la pantalla y me han dado y digo, no es. Me va Auron y digo, sí es. Ay. No lo puedo creer, tío. Qué guapo. Tengo que terminar de mirar al lado. Ay. Lo elimino de una. No, hombre. Lo he dejado, lo he dejado. Lo he dejado con vida. Ay. 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 Tienes abajo en un coche, ¿eh? Ese es pro. Ese da asusto, ¿eh? Lo sabía. Ese da miedo, ese da miedo. Ah. 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 Yo ya soy el cagado, literalmente. Menos mal que tengo el jetpack, si no. Nada, que no me encuentran, ni imposible. No sé quién será ese pibe, pero vamos, ha bajado. ¿El qué? Yo he perdonado una vida. Hasta la próxima. Nos vemos. No sé quién será ese pibe, pero vamos, me voy a tomar por culo. Vamos. Ay, mira, hay otro niño ahí, otro niño ahí. A ver. Buah, va a quedar algo de Iron Man ahora. Justamente ahora no, tío. No sé quién era ese, no tengo ni idea. Pero lo único que quiero hacer es irme. Quiero meterme abajo de una casa y ratear. Y que nadie sepa que es donde estoy. Ahí. Mira otro coche de por ahí. Ah, me ha matrimantado. Te ha follado, literalmente. Te ha follado. Este no sé quién es. Este no sé quién es, pero quiere Harana, ¿eh? Quiere Harana y muere porque está todo el mundo rateando. Ese quiere Harana, ¿eh? Quiere pelea, quiere pelea. Quiere pelea. Ay, 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 que he volcado. Uy, que sí vuelco. Ese quiere pelea, ¿eh? Este quiere... Cuando vuelque lo mato. Quiere pelea, ven. Ven. ¡Oh, eh, eh! ¡Que se ha bajado él! ¡Ay, me ha saltado el Lambo! ¿Esto qué es, tío? Es pro, creo, ¿eh? Ah, no ha saltado. Ahí se ha matado el coche. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Te piensas que voy a bajar yo del coche. He pinchado, he pinchado. Ha pinchado, ha pinchado, ha pinchado. Se va sin ruedas. Está haciendo power gaming, hijo de puta. Mira, mira, mira cómo ha bajado. No, mira, así que estoy muerto yo, ¿eh? No, no, no. Hola, 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 hola. Se me lía, se me lía, se me lía. Vámonos, vámonos de ahí. No quiero saber, literalmente, nada de esa persona. Vámonos, vámonos, vámonos. Low fuel. Coche reventado. Esto es lo que voy a cambiar. Mira, hay otro coche aquí. Mira, mira, atentos, ¿eh? Estrategia de pro player. Estrategia de pro player. Esta no se la espera a nada, tú. Esta no se la espera a nadie, literalmente. Estrategia de pro player, se vienen cositas, ¿eh? Esta no se la espera a literalmente nadie. Mira, viene un coche, viene un coche. Viene un coche, viene un coche. Jorge, ha matado a Sprint, Sadowne también muerto. Buah. Literalmente todo el mundo, ya ves. O sea, es que miraba el círculo. Es enorme todavía para la poca gente que hay. 37 personas quedan. Bof. De momento sigo con vida. Tío, llora. Ya he matado a una persona, ¿tú qué? ¿Tú qué? Dímelo, ¿tú qué? ¡Ay, ay, 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 ay. Se están calentando, ¿eh? La zona. ¡Ola! Es verdad, la zona. No he graduado de la zona. Vámonos. Yo creo que va a ser lo mejor irnos, ¿eh? Va, nos cambiamos, nos cambiamos. No he graduado de la zona, tío. Menos mal, vámonos. Nos fuimos ya. ¡Ay, ay, 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 ay Vale, top 22, gente Voy a hacer lo mismo, ¿eh? Voy a meter en zona y voy a quedar en medio de una carretera El representador no estará para gritarme, seguro A ver La técnica del coche es que nos falla Hay alguien con medallón Aquí un coche no es tan raro, ¿no? Ah, que hay un niño aquí en el arbusto Míralo Hay un niño en el arbusto, no me lo puedo creer Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Gente No quiero ser yo que lo diga, pero Tiene pinta que hasta aquí Así Aquí más o menos estoy más protegido En esa casa hay alguien 100% Míralo, míralo, hay un niño Dime que no me da por favor la zona ¡Ay! Al límite, al límite Y encima una partida de estos pros, ¿eh? Me ha visto, me ha visto Ese es pro, ese es pro aso Ese es pro aso, pro aso bueno, ¿eh? No sé quién es pro aso, pro aso bueno, ¿eh? No sé si esa persona está volando Me da todo el miedo Vale, tío, lo de Iron Man Llegué dentro de esa torre, tira a ver a alguien 100%, ¿eh? Tenga mismo el corazón a mi L Ojalá poder mis pulsaciones en directo ¿Por qué dándole jetpack? No explotes, es para ti Bueno Literalmente he dejado un coche de bomba Le he dejado un puto coche de bomba ahí, tío O sea, él mismo ha reventado Él mismo ha reventado su fuerte Bueno, no tengo nada de cura No tengo nada de rotación No tengo nada, estoy muy jodido, ¿eh? No veo nada, tío No lo veo, no sé dónde está, tío Nada, he matado Ah, tío, no sé quién era Y los velos, no tengo ni idea, tío Imposible, tú Imposible ¿El qué? El de Iron Man, tío Es que es fumada Si va volando todo el rato Fumada, tío Putada, tío Bueno, no está mal Top 13 Está muy bien Pues está guay muy chetao lo de Iron Man, ¿no? Ojo Luzu, ¿eh? Luzu también está bastante nervioso Al menos algo hemos hecho Top 13 No está nada mal, ¿eh? ¡Vamos, Suha! ¡Vamos! 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 Claro, y Ibicens El otro, el Cal El Ibicens Era full de pros Oye, le han puesto agüita, mira Aquí te han quitado el vaso Ya le han puesto agüita Un vasito para mi colega, hombre ¡Vamos! No me mete No me mete No me mete Tengo miedo No me mete No me mete Vale, podría limpiarlo rápido Me he dicho suerte Me toca buen loot Que no No es el caso Ya sabéis como soy yo Bueno, en verdad Jor, aquí sale algo épico Está bien, está bien Yo creo que con esto Lo puedo eliminar a alguien Voy a esperar ahora Antes de tomar Tengo cuatro minis Tengo un poquito más de suerte No, no quiero ver nada El fusil también viene muy bien Voy a darme esto Por si acaso no me fío Voy a empezar a ver pelea No, no hay que morir ser nervioso Realmente Hay que estar Tranquilos Vir la life ¡Hombre, no! ¡Paul! Oye, que Paul es mi dúo Ya ha muerto Paul, que eres mi dúo ¿Cómo puedes morir ya? Explícamelo, Paul Un coquito sano También por aquí Explícamelo, Paul ¿Cómo puede ser que se ha mi dúo Y ha muerto ya? Axo Voy a tres FPS De verdad Pobre Paul No me lo puedo creer Me está defraudando Como team La excusa Se escucha bien, ¿no, Paul? Sí, ¿no? Se le escucha bien, ¿no? Vale Así lo tengo que configurado Para la siguiente partida Ahí Vale, estoy en 90 de vida Estoy como antes No quiero llamar al mal karma Ni al mal tiempo Ni a nada Pero Solo digo que estamos exactamente Igual que antes Lo único que por aquí hay niños Así que tenemos que aguantar No nos va a quedar otra Vale, vale, vale Misión Completada Hay un niño ahí Pero me la pela Mierda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que se me lía Nada, nada Ya está Hay dos coches aquí Persecución Buah, pelea Pelea por la kill Vamos No sé que será ese pibe Pero bueno, para afuera Todo por una kill, literalmente Todo rateando una kill Voy a reparar el coche un poquito Y voy a echar gasolina He rateado una kill, tío Esto es primera persona por una kill No sé si era play evento, supongo que será De la opción Voy a echar gasofa y a remanar el coche El Lamborghini consume mucho Se ha metido un arbusto, tío Esa persona Salom Bueno Buen loot Vale, le he pinchado, le he pinchado Está bien, está bien Un AP, a lo mejor me puede rentar No entra ahí dentro ni de coña Le damos dos kills de momento, no está nada mal, en verdad O sea, God Comenzaría a ir a un almacén e intentar reparar todo al completo No, pero no hay, creo Pillar algo de movilidad tampoco vendría mal Es que no sigo de loot Tengo que ir a los wandletes, eso Si pide esta de movilidad, pero esta ahí está looteado seguro Verá gente dentro Es que esto va a ser una troleada Ahí está ¿Te han matado? Ah, que lo vimos, de hecho Bueno Vale Me voy a quedar aquí así Que me pueden pegar mucho Ahí está Bueno, me llevo este reto automática Que más o menos algo hace, ¿sabes? Unos 20 de vida más o menos me suele salvar O sea que Veremos De momento solo quedo vivo de los 3 Literalmente Solo quedo vivo de los 3 Yo rateando como un hijo de puta Aunque llevo 2 kills No está nada mal A ver Mirá gente están peleando Alala, uno va como medio tepeándose Tú Uy, un coche Viro un mpv Peligro Mira, mira, mira Todo el puto mundo en coche, tío ¿Esto qué es? Tío, dos kills me he hecho Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pasan por el line y me ven Hasta luego Campero Campero, si soy Y se fue Vienen, me ven Se van No, es que me ven Siquiera No te fijas dentro de los coches Ya está Ya está No, no tengo muchas balas Yo soy un cliente Yo soy un cliente Esto va a funcionar hasta que de repente Tenga todo el puto mundo Lo de Iron Man Que me revienten, ¿sabes? Ala Pues nada, me ha quedado que así Lambo Va, Pasana Ahí está No hay NPC Literalmente, ¿eh? Uuuuup Y aquí un ratón, tú Míralo, míralo Vaya ratón Hay un ratón en esta casa, tú Míralo Ala, ala, ala ¿Y ese escopetón? ¿Qué me ha dado? Hay dos, no Hay dos ahí dentro Hay dos ratones ahí dentro Mierda, aparto el coche Hay dos ratones ahí dentro ¿A que sí? Hay dos ratas Sí, literalmente Estaba ¿Quién estaba? Estaba el rubio La gente rubio, sí Y otra más No sé dónde caemos Es una buena zona Más o menos Tranquilita Que es lo importante Tenemos un poquito más de movilidad Para poder aguantar y demás Pero bueno Sí, ahí mantado murió Efectivamente Solo quedamos Bueno, quedamos A poquita gente Ahí dentro tiene que haber alguien ¿A que sí? Ahí no está pronto a abrirse Eh, el coche Es que hay alguien así Al de bat, nia ¿Qué pasa que pere mi escopeta, tío? No renta nada quedarse aquí yo creo No escopeta tendría de puta madre Nada, es una basura No, no tiene nada que ver la skin ¿Dónde va? Hay dos también Oye, hay dos haciendo team Ahí está haciendo team ¿Habéis visto varios pasos? O sea que sí Mierda La zona también importante No, no hay nada que ver No hay nada que ver Buah, estoy muy jodido eh, perdón si no hablo mucho, estoy concentrado, a ver que puedo hacer. Buena te salí a ti, míralo, y esto hay, hay un montón de gente, tú. Vale, voy a entrar a aguantar aquí un poquito, ahí. No tengo oscuras tío, nada de morir. Que no muere. Bueno estoy todo nervioso eh. Nada, me he disparado ahí. Nada tío, que hijo de puta, viene un pavo del rato de una piedra. Tengo 8 kills tío, no paro de matar gente. No, no paro de matar gente. No, no paro de matar gente. No, no paro de matar gente. Ah tío. Ah tío, muerto. No. No, no. No, no paro de matar gente. Top 12 tú, al putísimo límite, dios, la 17 de vida aún encima, estoy súper jodido Está muerto tío, está tocadísimo ¡No! ¡No se ha curado! ¡No, dios! ¡No, dios! Sí, estoy todo cagado, eh ¡No, top 10, tío! ¡Ay, dios! ¡Qué fumada, tío! Bueno, lo he intentado al menos, yo que sé, algún que otro escopetón se pega a PoliRandom, tío Bueno, lo he intentado, lo he intentado Estaba a tope, tío, estaba súper nervioso, literalmente Estaba muy, muy nervioso No moría nadie, no cae a nadie Épico, tío Lo que pasa es que me he tirado mal el... He tirado sin querer mal el BOTI, tío Pensaba que no lo estaba echando y no podía hacer nada Pero bueno, he matado a 8 personas, en verdad, no está nada mal O sea, 8 personas, 8 kills, 8 kills me he hecho Ha estado good, en verdad Me he cargado a 8 personas He intentado, o sea... Ha estado muy good, muy good, muy good He tocado aún encima, no he podía llamar, tío No hay kills Se va a estar todo el mundo con el Jetspa aquí de más, ahí volando Y entrando con los Daxes Menos mal que he tirado suerte con el tema de los Daxes para poder tener movilidad Se la pela a todo, tío Sabes que he estado mirando para jugar con el teléfono, tío Porque eso es un histórico, eh Con el teléfono se puede Sí, pero se ve que no es crossplay ¡Vamos! 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 Va Hay dos... Hay un objetivo, eh Matar a Rubius o a Grefg Matamos uno de esos y es ganar También Vamos a tirarnos ya A ver qué tal Si es que cae mucha gente y tal, ratamos un poquito Pero lo principal es pillar una, yo que sé, la escopeta, un poquito de luz Y una escopeta dos heavy Y ya está No parece que venga mucha gente, ¿no? No Por eso y eso de caer a todos por culo Te da muy mal, eh Te da muy mal Sí, sí Veo tres, cuatro personas Ya, pero no mires pa' tu izquierdo, desgraciado Que Ander me está copiando Ander es uno de los desgraciados que está cayendo Ander es uno de los desgraciados que está cayendo Lo matamos Lo matamos Está mirando mi pantalla Claro que ya puede ver la mía también, hijo de puta Y ve la de Axozer, que también eres de mi team No, pero eso es Díaz, que es peor, ya está Ander, respete, mira, me mata el FPS, no me mates No, se me ha juzgado Se ha matado uno, eh Y yo... Ahora No, no Me mata Paul Me mata Paul Me mata Paul Me mata Ander Me mata Ander Hijo de puta Me mata Ander, pégale, pégale, pégale Pégale Me mata Ander He golpeado a Ander, eh Dale, dale Hijo de puta Acabé comisaría, eh No lo puedo creer, todo mal ¿Te ha matado? Sí, me ha matado, me ha rematado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, pero tengo que estará Ander por ahí Ander, soy yo el que queda Señor, señor, no te disparo Ander, Ander, Ander Pass, 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 pass Menos mal, menos mal Salvación Menos mal Le apago el PC, le meto una pata al PC, eh Vale, menos mal Rey, yo voy a salvar otro equipo Vá Atrás, atrás, atrás estoy, Paul Vale Tira ahí, tira ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás, atrás, Paul, atrás Ahí, correcto Derecha Derecha Ahí está ¿Has matado? Kit Keo Vale, menos mal Kit Keo, Kit Keo Nos hemos hecho amigos Nos hemos hecho amigos No, 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 no No, Paul No, Paul No, Paul, calentada Vas a matar la música No, 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 no Yo me caí muy bien Kit Keo Me caí muy bien Carrera me lo acaba de presentar hace un momento Oigo pasos Estar abajo, está abajo Tengo miedo ¿Qué dices? Que Paul, un músico no lo pueda matar ¡Ay, Paul! Mátalos, mátalos si hay falta ¿Dónde está? ¡Abajo! Atrás, atrás, ahí Ahí, ahí ¡Ay, Dios, Kit Keo! Si es fan, si es fan, no me mates ¡No me mates, Kit Keo! ¡Uy, sí que viene otro! ¡Que son dos! ¡Que son dos! ¡No, no, no, no! ¡LitK, life, Kit Keo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Todo mal lo pude creer Al menos pudíais pegarle a alguien Al menos pudíais pegarle a alguien Eso sí, al menos le has pegado algo Eso sí es verdad Ay No está mal Bueno Algo hemos hecho Si tú me vieses, verás, eh Nah, nah, lo sé, lo sé, lo sé Si vas ahí todo mal, todo lagueado Vemos que hay una mala zona, tío Había mucha la paz Yo había hecho las paces con Ander Estamos ahí No, en verdad hay sido salvada, eh Respeté total El cine ha sido víctima de la música Ya Mira los quemajos Están ahí delante, mirelos Todo mal Todo mal Oye, pero han muerto mucha gente, ¿no? O es que hay cincuenta team No Hay cincuenta team Ah, o sea, hemos muerto en plan mal, ¿no? Sí, hemos muerto terceros Oye, hemos muerto terceros Oye, hemos muerto terceros Oye, no está mal, no está mal Una partida buena, una partida mala Una partida buena, una partida mala Una partida mala O sea, ha sido espectacular, literalmente O sea, ha sido una putísima locura Puro cine, ¿eh? Lo que acabo de hacer Puro cine, ¿eh? Lo que acabo de hacer Puro cine acaba de pasar Voy a despedir ya por aquí Ojalá haber llevado un premio Hubiera estado guapísimo Llegar un premio para casita Pero bueno, tampoco pasa nada Se intenta que es lo importante Sí, mañana no hay streaming Y el domingo no lo sé todavía, ¿vale? Seguramente regrese el lunes Pero bueno, no lo sé todavía, ¿vale? Os digo cosita No sé si lo veremos el domingo o el lunes No lo sé aún Así que nada, mi gente Nos vemos en el siguiente directo, eso es Muchas gracias a todos por estar en el directo de hoy Espero que lo hayáis pasado muy bien Que hayáis disfrutado mucho del día Gracias a todos por las subs Gracias a todos por los primes Gracias a todos por los beats Por las subs Por haber estado acompañándome en este día tan especial La verdad que me ha hecho muchísima ilusión Sin poder hacer un directo así Nunca imaginaría estar en un nuevo evento de este calibre La verdad, porque es una putísima locura Y... nada De verdad Gracias a todos por todo el cariño Y gracias a todos por pasarse Y por estar aquí un ratito conmigo Que es lo que más agradezco, ya sabéis Espero que lo hayáis pasado muy bien Y disfruto mucho Que tampoco se haya visto tan mal Ni se haya escuchado tan mal Que bueno, me siento haciendo lo mejor posible Adiós Os quiero mucho Besos Hasta mañana